A veces uno dice que uno quiere lograr ciertas cosas, pero realmente uno está haciendo lo que uno tiene que hacer para lograrla o uno está gastando el tiempo por ahí en cosas no tan importantes. Hay que ser honesto, hay que hacer ese ejercicio de ver, ok, yo digo que yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, pero realmente yo estoy usando mi tiempo para lograr eso o pasan las semanas y yo estoy haciendo un montón de cosas, pero nada de lo que yo estoy haciendo tiene que ver con eso que yo digo que quiero lograr. Yo creo que es súper importante darse cuenta de que el día tiene 24 horas y la energía que uno tiene también se agota y que esa energía y ese tiempo en vez de uno estarlo gastando en los proyectos pequeños, uno debe invertirla en los proyectos grandes. ¿Cuáles son los proyectos grandes y los proyectos importantes? Los proyectos que van a cambiar tu vida. Mientras más tú te comprometes con los proyectos grandes, te vas a dar cuenta que menos tiempo vas a tener por los proyectos pequeños porque ese tiempo es bien valioso y tus proyectos grandes te están reclamando que tú estás gastando por ahí en otras cosas que al final del camino no van a ser un gran cambio en tu vida. Y está bien nítido cuando tú llegas a ese punto que tú tienes que decir, espérate, ya yo no puedo seguir haciendo esto porque yo quiero dedicarme a esta otra cosa que yo sé que a la larga me va a llevar a ese próximo nivel que yo quiero llegar. Ponte a pensar cuál es tu proyecto grande, cuál es ese proyecto, el más miedo que te da, el más importante para ti, el más que tú te morirías por lograr eso. Y empiezas a meter manos y vas a ver que un buen día no vas a querer hacer más nada que ese proyecto grande. Si no, te lo digo, van a pasar cinco años y vas a mirar para atrás y vas a decir, diantre, pero nada ha cambiado, todo sigue igual y te vas a lamentar. Y la única persona responsable de que nada ha cambiado eres tú porque has seguido haciendo las mismas cosas. Yo, como soy así medio crazy, no tengo un proyecto grande, tengo tres. Con más razón yo tengo que estar alerta y pendiente de cómo yo estoy usando mi tiempo y mi energía. Yo voy a postear este video, lo voy a compartir contigo y yo misma voy a ver este video de aquí a un año y yo sé que cuando yo vuelva a ver este video de aquí a un año, las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque estoy ready, estoy lista, ya yo estoy comprometida, estoy enfocada y estoy diciéndole que no a las cosas que me distraen y me roban mi energía y me roban mi tiempo y estoy diciéndole que sí a mis proyectos grandes, a mis proyectos importantes. Y eso es lo que te toca a ti. Empieza a decir que no a lo que te desvía de tu camino y empieza a decir que sí a lo que realmente tú quieres todos los días y tú vas a ver la diferencia. Es más, grábate un video para ti mismo y vamos a verlo de aquí a un año para que tú veas que no vas a estar en el mismo sitio. Una cosa es gastar tu tiempo y otra cosa es invertir tu tiempo. Gastar es cuando tú estás haciendo cosas que no tienen nada que ver con tu meta grande, con tu visión. Invertir es lo contrario, usar tu tiempo y tu energía en avanzar hacia tus metas grandes. Lo que tú estás haciendo ahora mismo es gastando tu tiempo y gastando tu energía o lo estás invirtiendo en algo que realmente va a cambiar tu vida. ¿Tú te has hecho esa pregunta? Una pregunta importante, ¿tú no crees? Si realmente tú quieres lograr lo que quieres lograr y quieres cambios grandes, tú tienes que trabajar para los proyectos grandes. ¿Está bien? ¡Voy a ti! Oye, no te vayas sin suscribirte. Comparte tus comentarios, comparte tus preguntas y nos seguimos acompañando. ¿Está bien?